Que den un paso al frente, por favor. 7.405, Aida. 7.406, Francisco. Los dos seguís en el casting. Pero, Francisco, tienes una misión, que es aprender a hablar en castellano, porque si no tenemos un problema. Perdona, perdona, yo estaba muy nervoso. De nervoso. Felicidades a los dos. El resto, muchísimas gracias por haber venido y que tengáis suerte.